¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, espero se encuentren súper bien y bueno pues en esta ocasión les traigo un video de productos terminados, la verdad es que ya tengo algunos y sinceramente quiero tirarlos ya, perdón. Así que pues decidí hacer este video y darles una pequeña opinión de las cosas que tengo por aquí y voy a comenzar con esta mascarilla que es de la marca Lover Sheet, me costó $1.99 y esto es de uva, es una mascarilla pues que era tipo así máscara, estaba bastante impregnada del aceitito que traía y realmente sí huelía a uva. Sí tenía el aroma a uva, me gustó para probarla así que bueno pues no les puedo decir qué tan, qué tantos beneficios tendría porque solamente tengo esta de uva, pero sí está bastante buena, muy refrescante, muy hidratante, me gustó. También tengo por aquí de la marca Nubel un kit a esmalte y está bastante bueno, sí con los brillitos sí le cuesta un poco pero nada que no se solucione y la verdad está muy bueno, se lo recomiendo si lo quieren probar. También tengo este que es un gel para baño, para ducha y esto es de la marca Dove y el aroma no sé si es algodón o qué. La verdad el aroma estaba bien pero no, o sea no fue así como que super wow, la verdad no sé si lo compraría de nuevo, no me gustó así como que mucho, así que bueno, pues bueno aquí se los muestro. Tengo más cosas, ahí disculparán el ruido. Tengo este labial que es de la marca Kiss Beauty, no sé si se va a enfocar pero en fin, es de la marca Kiss Beauty y es un lipstick y este me lo enviaron unas chicas que les mando un saludo y la verdad me lo terminé. Lo usaré mucho para diario porque era muy cremoso y está más que rematado, no sé si se alcance a ver, pero es que está más que rematado esto y pues se acabó. Tengo que esto al fin, por fin lo pude terminar, que por fin lo pude terminar, este es un polvo de Aume que por cierto el espejo pues terminó cayendo y esto está terminado totalmente. Era un polvo balanceador, estaba bastante bien, me gustaba, pero pues ya tenía muchísimo con esto y por fin lo logré terminar y no recuerdo dónde lo compré sinceramente, pero estaba muy bueno. Tengo más cosas por aquí en cuestión de maquillaje. Terminé esta base de la Revlon Nerly Naked, sí, este es de Revlon y la verdad estaba buena para una capa a capa ligera, era una cobertura media. No la volvería a comparar sinceramente Porque yo casi no utilizo bases Pero Aparte de que no utilizo mucho base Cuando me aplicaba esto Sentía como que me Daba como comezón el rostro Como que me picaba, no sé Una sensación rara A veces, no siempre Pero sí sentía esa sensación No sé qué ingrediente sería el que no Le gustaba tanto a mi piel Así que no creo Adquirirla de nuevo Por acá tengo una muestrita De el Primer Photo Finish Primer Water Creo es Esto es de Smashbox Que esto fue una muestrita que me envió Elda Para que veas Elda que sí las uso Está bastante bueno Sí me gustó Sobre todo por la temporada De calor Que sí, un calor infernal Y la verdad Me gustaba mucho Como que no requería crema No sé No sé, me gustó Y sinceramente Quisiera Probarlo En tamaño full size Yo siento que Ese primer Me aportaba mucha Humectación Y No necesitaba Como que Aplicar más cremas Y ese tipo de cosas Así que Para mí Para mi gusto Sí está bastante bueno Y bueno Tengo esta Máscara de pestañas De Maximus Color Que es esta Es de este tapón Y es esta Y La máscara está bastante buena Lo que sí En tiempo de calor Yo Sudo muchísimo Me lloran los ojos Aparte Y sí De repente Como que veía En la parte de arriba Ya que esto no es waterproof Sí veía como en la parte De arriba De aquí Del párpado Manchado Y era La máscara Entonces Sí me gusta Pero No sé Si la vuelvo a comprar Pero está bastante buena La fórmula Te separa bastante Bien las pestañas Y para las que No sudan tanto O para las que Les gustan Este tipo de máscaras Que son Este Que no son waterproof Esta les va a ir Muy bien Creo que esta es de almendras O algo así Y era Efecto Pestañas Postillas Al menos a mí Sí me gustó También lo que no No me agradó Tanto 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 Fue El cupillón Que vean Chico Cepillo Era enorme Yo con mis ojitos Pues de repente Sí me llegaba a manchar Este Pero está bastante bien La fórmula Como les digo También tengo Este Que esto yo les quiero hacer Un video especial Y para que los Check Para que vean Que es verdad Lo que yo les voy a decir Ahorita Pero se los voy a mostrar Aquí en productos Terminados Creo que son Estos dos Y por allá Anda otro Que quiero mostrarles Estos dos labiales Están muy feos Sinceramente No me gustaron Son 24 horas Long Lasting Lip Gloss Esto es de la marca Sanijé Pero la verdad Si te pones esto Y es como que Tus labios están así Se sienten Así como que Como muy acartonado No No me gusta Y este Que no sé Que marca sea No sé Si es Owler La verdad No tengo ni idea Pero en fin Es este Empaque Así El empaque Este es súper bonito Creo que este También lo enviaron Unas chicas Para que yo Los probara Y la verdad Chicas No No Esto no Sirve No vayan a comprar Esto por favor Sinceramente No me gustó Para nada Vean como ya Se hizo el producto Yo espero Que se aprecie Es que No Esto te lo pones De hecho huele Huele bastante rico Huele muy bien Pero Te lo pones Y No sé Dejas como Unos 20 minutos O Menos Unos 10 minutos Y esto Se te empieza a caer Así a pedacitos Se te hace como Bolitas Y hay otro por allá Que no me lo traje Que les digo que Quiero hacerle Las demostraciones En un video Esto no No La verdad No se los recomiendo Si los ven Huyan Ah acá está Miren acá Miren Este es otro Que está igual Este No Esto no Yo no puedo Con eso La verdad Es que se va Están muy bonitos Los tonos Y todo Pero es que Miren también Como sale Todo el producto No O sea No 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 se lo recomiendo Tienen esta forma Este ni tono Ni Nada tiene Pero no O sea Chicas De verdad No Se los voy a mostrar En un video Especial Solamente Para estos tres Para que los chequen Para que vean Como Como queda Es horrible Y bueno Tengo esta Esta prebase Para Para sombras De la marca Citycolor Si está bien Si la sellas Porque siento Que Que No te duran Tanto las sombras Si no sellas Esta prebase Que de hecho Yo empecé A sellar un poquito Mis prebases Que eso yo no lo hacía Y creo que Que si aguantan Un poco más Las prebases Creo que te funcionan Un poquito mejor Y Esta está muy bien Lo que si Bueno También tiempo de calor Me aguantaba Bastante bien Las sombras Pero no se Yo siento como Que le faltaba Que potenciara Un poquito más Las sombras Pero bueno Para probarla Pues está muy bien La verdad es que Pues Les quitó Bastante bien El precio Es un producto Que no sé No No sé Si lo volvería A comprar Porque Si se Siento como Que le faltó Que 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 se vieran Como que Las sombras Más potentes Entonces Eso fue lo único Como que Le falló A A A Esa prebase No sé Si ustedes La han utilizado Que les ha parecido A mi Eso fue Esa fue Mi percepción Así que Bueno Tengo estos Dos delineadores Tengo este Glimmer Stick De Avon Que este es el tono Black Y es el 02 Es el tono Negro Ya no Pues no tiene nada Absolutamente nada Estos si son Cremocitos Y todo Este Pero si lo Difuminas Bastante bien Que Te aguanta Bastante Bastantes horas Bueno Al menos a mi Es uno Son uno De los lápices Que más me ha aguantado Y que Más me han durado Entonces Este Pues está bastante bueno Tengo este Plumin De Bisú Que este yo Más que nada Pues lo encargué Lo Perdón Lo compré Para ver si Ir practicando Como que Delinearme La parte de arriba Ahí la llevo Pero no soy todavía Muy buena En ello Pero este Este me gustó La verdad Es que si Está bastante bueno Me gustó También para La línea De abajo Este No me Irrita Los ojos Si siento Que se corre Un poco No sé Al menos A mi Si se Corrió Un poquito Pero Este Para practicar Pues estuvo Bien comprarlo Este Y pues si Son estos dos Delineadores Este Uno de Bisú Y uno de Aguant Y Por acá Me quedan Otras dos cosas Me quedan Estos Tengo esta bolsita Que es de Algodones Para desmaquillar Que son de la Marca ZOOM Son Son Cien Cien algodones Cien piezas De los algodones Grandes Y la verdad Estos no se Deshacen No se Hacen así Se despeluchan Tan feo Como los Dalux Este Estos están Bastante buenos Sinceramente Se los recomiendo Si saben Por ahí De alguna otra Marca Que tenga Como los disquitos Grandes Por favor Díganme Para ver Si la puedo Conseguir Pero estos Me apañaron Bastante bien Y bueno Tengo este Perfumito Enrolón Que esto Creo que el aroma Era de Odisei Era del aroma Odisei De Abon Y está Bastante bueno A mi me gusta El aroma Aunque dicen Que el aroma Es como Más para señora Y así Pero Pero de repente Como para andar Aquí en casa Me lo ponía Y aparte Pues ya lo tenía Desde hace tiempo Y bueno Pues si Están Estas cosas Están muy bien Para la bolsa Para traerlo Este Para alguna emergencia De que no te pusiste Perfume Pues te pones Un poquito En los brazos Un poquito Aquí Un poquito Aquí Y Seguimos Adelante Entonces Bueno Sinceramente Están bastante bien Hay diferentes Aromas Y bueno Pues creo que Fueron todas Las cosas Muchísimas gracias Por ver el video Este Recuerden Este Que aquí andamos En el canal Y muchísimas gracias Por todo su apoyo Y nos vemos En un próximo video Cuídense mucho Recuerden vivir Cada hora Minuto Segundo Instante Hasta el límite Y pues Que estén muy bien Y que tengan No sé Muy bonitas fiestas Hasta pronto